Música Después de haber pasado por todas esas colinas, esos laberínticos taboules, hemos llegado ya a la plaza donde está la ópera. Música Pues estamos en la plaza de Terrau, es el centro de Lyon, el distrito 1. Aquí tenemos esta fontana construida, creada por Bartolí, Bartolí también es un creador de la Estatua de la Libertad. Música Ahora estamos haciendo un recorrido con este tren tan divertido, en el que nos lleva por toda la ciudad y nos va contando pues toda la historia de Lyon. Te entra además con la CityCard desde aquí de Lyon. Música 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 Bueno, es el turno de entrar en el Museo de Esconfluencia, es uno de los más importantes de Lyon, además de un edificio super moderno. Música 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 Estamos visitando el pequeño museo de los guiñones de Guiñol Estamos exprimiendo ya nuestras últimas horas en Lyon Vamos a entrar en este museo del ejército de la Segunda Guerra Mundial de Francia Y creo que va a ser lo último que hagamos por hoy Finalmente no nos ha dado tiempo de ver más sobre Lyon Este museo ha sido bastante interesante Esperamos que hayáis disfrutado de estas 48 horas en Lyon con nosotros Es una ciudad que nos ha gustado mucho, no es tan famosa como París con su hermana mayor Pero tiene muchísimo que hacer, os la recomendamos